Hola, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos con el analista de IG, Sergio Ávila, y con él repasamos la actualidad de la Bolsa y los mercados, que como saben, viene muy cargada de noticias, con las noticias que teníamos de Credit Suisse, los problemas con su principal accionista, y la intervención del Banco Nacional Suizo, que ha tenido que salir un poco a sacarle de esos problemas. Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes de hablar de la banca europea, nos fijamos también en Wall Street y después de todo el laborágine de noticias que ha llegado desde allí, desde Silicon Valley Bank, ¿cómo ve la situación de los principales índices de Estados Unidos? Bien, bueno, pues mira, vamos a empezar por el SP500, si te parece, y me voy a ver un gráfico mensual. Habíamos visto cómo en el mes de octubre parecía que empezamos a generar cierto suelo, habíamos visto cómo se rompía la directriz que unía los máximos decrecientes de la tendencia bajista, que comenzó ya por enero de 2022, y ahora estamos en un punto importante, en un punto clave, a la expectativa de qué van a hacer los bancos centrales a partir de aquí. Después de la crisis de Silicon Valley Bank, hemos visto cómo el Banco de la Reserva Federal, pues ha entrado al rescate de los depósitos de los clientes de dicho banco, y por otro lado estamos viendo cómo también, por parte del Banco Nacional de Suiza, pues está también saliendo al rescate de, en este caso, de Grey Suisse. Entonces, de momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues tras el rebote inicial, hemos visto una corrección, que ahora estamos justamente parándonos en un rango lateral dentro de lo que es la directriz bajista anterior, que se rompió la alza, y bueno, la clave aquí va a estar en, si somos capaces de cerrar el mes por encima de la media de 200 periodos, 3.950, pues sin embargo, vuelven otra vez las incertidumbres y ya definitivamente se pone sobre el relieve que estas crisis financieras pudieran conllevar a una crisis financiera o una crisis generalizada, que en muchos casos es lo que el mercado o los inversores pudieran esperar desde que las curvas de tipos están mostrando una inversión ya desde hace muchísimo tiempo. Por lo cual, en el mercado norteamericano, en el SP500, pues de momento es cierto que tenemos a nivel de corto plazo un miedo extremo. Tenemos, por otro lado, que la amplitud de mercado, pues están mínimos ya de lo que puede ser movimiento, es decir, hay demasiada incertidumbre, demasiada negatividad en el corto plazo, pero de momento sigue aguantando esa directriz y sigue aguantando el rango lateral. Por tanto, ¿qué es lo que se podría fijar aquí? Bueno, pues en el corto plazo lo único que están haciendo los inversores es intradía, la expectativa de qué pasa con el Banco Central Europeo y qué pasa posteriormente con la decisión de tipo de interés que pueda tomar la Reserva Federal. Y a partir de ahí probablemente será cuando tengamos un movimiento más definido en base a si se rompe ese rango lateral por arriba o por abajo. Si lo rompiésemos por arriba, si rompiésemos la zona de los 3.953 puntos, pues probablemente a partir de ahí volveríamos a ver optimismo en el mercado. Eso tendría que ser con una FED más dovis de lo que ha venido siendo hasta ahora. Y en cambio, si definitivamente la FED sigue siendo hockey y sigue siendo agresiva pensando en que hay que controlar la inflación, incluso a pesar de que se pudiera romper algo en el mercado, pues nos tendríamos que fijar la parte baja, 3.831. Mientras estemos dentro de ese rango lateral, pues nada, momento a esperar y a ver los toros desde la barrera, como aquel que dice. Sí, también nos fijamos en los índices europeos, en el DAX y en el Eurostox. ¿Qué están haciendo los índices europeos en estos días de tanta noticia y de tanta volatilidad? Bueno, pues Europa es cierto que se ha comportado mejor que el mercado norteamericano. Y en este momento, ahora lo que estamos viendo quizás es una rotación desde Europa hasta, podríamos decir que podemos ver una rotación a Estados Unidos o directamente salidas de Europa. ¿Qué es lo que tenemos en el caso del Eurostox? Bueno, pues vimos, no hubiera gráfico mensual también para ver un poco la situación de largo plazo, vimos que se rompió la directriz bajista. A partir de ahí hemos casi recuperado niveles de noviembre de 2021 en el caso del Eurostox. Y ahora, bueno, pues volvemos a ver este mes cómo, a falta de que cierre el mes, empieza a generarse esa incertidumbre, esas dudas. En el corto plazo, pues lo que tenemos es que tuvimos un fuerte movimiento alcista y ahora al perderse, en el caso del Eurostox, el soporte de los 4.171,50, hemos entrado en una fase correctiva. Dentro de esa fase correctiva tenemos el primer soporte en los 4.018, que era el máximo anteriores de diciembre de 2022. En caso de perder ese nivel, lo siguiente que tendríamos serían los 3.914, que coincide con el 38,2% de Fibonacci, de todo el tramo de subida previo, y luego tendríamos la media de 200 y el 50% en los 3.784. Me resultaría difícil pensar que pudiera irse más abajo de estos niveles. Pero bueno, en caso de que perdiese el 50%, pues ya el siguiente soporte estaría en los 3.656. Yo creo que estamos en una fase correctiva dentro de una tendencia alcista en Europa, en el caso de Eurostox. En el caso del DAX, bueno, pues vamos a fijarnos también, tenemos una situación similar, claramente pérdida de soporte de los 15.144,2. Nos acercamos a la resistencia previa, que ahora probablemente actúe como primer soporte, 14.600, y en caso de que rompiese ese nivel, en esta fase correctiva que todavía estamos sumergidos, pues tendríamos soporte en los 14.220, en los 13.000, bueno, en torno a los 14.000, que es por donde pasa la media de 200, y sobre todo en los 13.740. A partir de ahí yo creo que lo más probable sería que viésemos que se vuelva a generar un suelo y que otra vez el movimiento pasa a ser positivo, ya anticipando el mercado que los tipos máximos que pudieran tener, tanto el Banco de la Archa Federal como el Banco Centro Europeo, pues que sea menor de lo que se esperaba antes de la crisis financiera que hemos vivido con Silicon Valley Bank, y que estamos viendo también con Suisse. Nos fijamos también en el índice de banca europea, el Stocks Bank Europe, ¿qué está haciendo el índice que recoge, o sea, el índice sectorial, que cotiza en los principales bancos de la Unión Europea? Pues mira, me voy a fijar en este caso en el ETF, que es ISER, el Stock Bank, que es el que en este caso podríamos superar, y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues el sectorial bancario ha sido el principal catalizador de las caídas en Europa, que se han extendido a otros sectores. Teníamos una subida en el sectorial desde el 29 de septiembre de 2022, generando una sucesión de máximos y mínimos crecientes, pero justamente el pasado lunes 13 de marzo se rompió definitivamente esa directriz alcista, generando una fase correctiva relevante, que de momento ha perdido el 38,2%, se está situando además de momento en el 50% de Fibonacci en el entorno de los 9,42 euros, en este caso por acción del ETF, y en caso de perder ese 50%, luego tendríamos la media de 200, coincidiendo con el 61,8, 8,91. Me parece, me resultaría difícil pensar que se puede ir mucho más abajo de ahí, al menos en el corto plazo, sin un rebote previo. Otra cosa no sería que luego pudiera generar un primer impulso bajista con rebote y luego un segundo. Pero bueno, yo creo que llegando a estos niveles podemos ver cierto rebote, incluso si finalmente el mercado anticipa que lo peor de los bancos ha podido ya pasar, en un entorno de subida de tipos de interés, mientras se mantenga la liquidez, y mientras los bancos puedan seguir manteniendo su negocio, que sea aumentando sus márgenes gracias a esa subida de tipos de interés, bueno, pues los bancos podrían seguir haciéndolo bien, como digo, mientras no se termine de romper nada. También hablamos ya por último de bancos españoles, lo hacemos del principal damnificado de estos días, que ha sido Banco Sabadell, y también nos fijamos en los grandes bancos españoles, que tienen exposición internacional, como son Santander y BBVA, ¿cómo está habiendo la cotización de estos bancos? Y bueno, si quieres mencionar también algo relevante que ocurra en el resto de bancos españoles, hacemos una visión global de la banca española. Bueno, pues mira, fíjate, desde noviembre de 2020 tuvimos los mínimos del sectorial bancario, a partir de diciembre se recuperó la media de 10 meses, la media simple de 10 meses, que es una media de largo plazo muy relevante, y se rompió además, a partir de ahí, la directriz que unía la tendencia bajista, que unía los máximos decrecientes desde febrero de 2018, con el siguiente toque en esa directriz en diciembre de 2019. Eso fue definitivamente en mayo de 2021, y desde ahí pues tenemos una tendencia que es alcista en el sectorial bancario, incluido Banco Sabadell, que como dices es efectivamente más planificado esta semana. De hecho, la vela mensual que está dejando es una vela bastante negativa, porque nos está dejando una envolvente de la vela mensual previa, y lo que nos está marcando es que estamos entrando en una fase correctiva que probablemente pueda seguir continuando, al menos en el corto plazo. Tendríamos niveles de Fibonacci, el 38.2 que se ha perdido, el siguiente nivel de soporte de Banco Sabadell estaría en el entorno de los 394.7, y luego tendríamos el 61.8 en los 0.85.7. Este va a ser el nivel clave. Si definitivamente se soluciona la crisis financiera esta que estamos viviendo, y el mercado ya anticipa que lo peor ha podido pasar, probablemente podamos ver apoyo en esos niveles, pero ahora mismo hay incertidumbre, y por tanto tendencia negativa de corto plazo, fase correctiva, y ahora vamos a ver hasta dónde llega. Si perdiese justamente en la zona de los 0.85.3, ya sería muy negativo, porque se podría anticipar pérdida de toda la tendencia alcista, que llegamos desde, como decíamos, desde julio de 2022, y por tanto incluso aumentar las probabilidades de volver a mínimos anteriores. Pero yo creo que lo más probable es que eso no ocurra, que se siga manteniendo la tendencia alcista, y que estemos en una fase acelerada, correctiva, dentro de lo que es un movimiento que también ha sido muy fuerte anterior. Eso es el caso del Banco Sabadell. Si nos fijamos en Santander, nos vamos a fijar ahora mismo en Banco Santander, y vemos la misma situación. Aceleración en este caso, pérdida de primeros soportes con hueco de mercado negativo. El viernes 10 de marzo, ahí ya nos confirmaba que en el corto plazo podían venir problemas al perder un soporte con hueco de mercado. Y a partir de aquí, lo que tenemos es la misma situación que decíamos en Banco Sabadell. Niveles de Fibonacci. Siguiente nivel de soporte estaría en el entorno. Tenemos un soporte en los máximos de enero de 2023, que es justamente desafiado en el corto plazo. 3,16. El perder lo tendríamos los 3,09 y después la zona del 61,8 y los 2,91. Me voy a fijar un poquito más en el corto plazo para que podamos tratar de anticipar qué es lo que está pasando. Y bueno, pues incluso en el muy corto plazo tenemos también tendencia negativa. Por tanto, de momento, los rebotes que pudieran venir pues simplemente son rebotes dentro de un movimiento correctivo superior. en gráfico de cuatro horas tenemos un nivel clave en la zona de los 3,15. Si pierde ese nivel, pues seguiríamos con el movimiento negativo que está acumulando en este caso el Banco Santander. Para BVA pues haríamos la misma situación. Fijaros que en su momento rompió un canal bajista en la parte superior que nos proyectaba un posible objetivo hasta la zona de los 687. Objetivo cumplido. Y a partir de aquí bueno, pues nos deja una especie de mini doble techo aquí en divergente bajista que nos lo confirma con un grupo de mercado el día 10 de marzo y ahora mismo pues tenemos la misma situación. Una fase correctiva en la que habrá que ver dónde se frena. Tendremos el 50% de los 5,71 y tenemos el 61,8 y la zona de los 5,30. ¿Puedo decir alguna más? Bank Inter ¿Cogéis a Bank? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Bank Inter estamos en pantalla. Bueno, Bank Inter nos ha dejado aquí una figura también de divergencia bastantes sería cuádruple techo con lo cual eso nos confirma el perder el mínimo entre máximos que tenemos una proyección mínima teórica activada como objetivo la zona de los 5,34. A partir de ahí pues ya veremos si se frena en la siguiente zona de soporte que estarían los 5,05. Y por último vamos a comentar que hay esa Bank que también pues tenemos una figura similar cierto rango lateral aquí en la zona de máximos estructura del mínimo entre máximos pérdida de soportes con lo cual siguiente nivel a vigilar zona de los 3,43 aproximadamente pues le pasa la media de 200. Luego a partir de ahí habría que ver exactamente qué es lo que qué es lo que hace ¿no? Y por supuesto para ver el devenir de los bancos pues hay que tener muy en cuenta las bueno los nuevos movimientos de política monetaria de los bancos centrales tanto el Banco Centro Europeo como de la Reserva Federal. Pues con esas ideas del analista de IG Sargio Avila nos quedamos muchas gracias Sargio por este repaso a la banca española y europea y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias hasta pronto buen trading. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategias de inversión.com Muchas gracias.